Un saludo para todos ustedes desde Pasto, serán más de 633 los afiliados de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, héroes de la patria que ya están en el buen uso del retiro, por supuesto descansando con todas sus familias y quienes hoy recibirán un sentido homenaje por todos esos años que le entregaron al país. Los que nos acompañan el día de hoy, vamos a hacer un homenaje a la Reserva Activa, a todos nuestros oficiales, suboficiales, soldados profesionales e infantes de marina que son afiliados de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. En ese orden de ideas es un evento totalmente de integración, lúdico y de participación de ojalá la mayor cantidad de nuestros afiliados. Todos los militares le entregan todo a su país, esto es una vocación que le ha permitido a cada uno de estos ciudadanos recibir el reconocimiento de la población, de la comunidad, del país y por tanto de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Son unos héroes, todos absolutamente los afiliados de la Caja de Retiro. Una celebración como se lo merecen estos héroes de la patria, por todo lo alto, como lo ha dicho la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y como lo ha hecho también en diferentes regiones del país. Y desde aquí, desde Pasto, yo me despido, soy Jair Díaz. Pero antes, un datico curioso de esta ciudad, tiene 175 iglesias, casi que una en cada esquina. Soy Jair Díaz.